Muchísimas gracias por preferir informarse a través de Noticias Asamblea TV. Saludamos en forma muy especial a quienes nos acompañan a través de nuestra transmisión simultánea en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, en donde usted nos puede encontrar con el nombre Canal Parlamentario Nicaragua. Sin más dilaciones les dejamos con nuestros titulares correspondientes a este martes 30 de julio del año 2019. Gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Salud declara alerta epidemiológica por dengue debido al brote de casos en la región centroamericana y el incremento de casos positivos en el país. Entre 2.000 y 2.500 caballistas participarán en el desfile hípico de Managua este 1 de agosto, esto en honor a Santo Domingo de Guzmán. Policía Nacional emite comunicados sobre las medidas a implementarse el 1 y 10 de agosto, cuando se celebran las fiestas en honor a Santo Domingo de Guzmán, el patrono de los Managuas. Inatec lanza la convocatoria a la tercera edición de la competencia tecnológica Hackathon 2019. Inicer entregó doble indemnización de póliza de vida a los familiares del compañero Bismar Martínez, asesinado por los delincuentes que sembraron el terror en los tranques de la muerte en Carazo. Muchísimas gracias por estar pendiente de Noticias Asamblea TV. Iniciamos nuestro proceso informativo porque la compañera Rosario Murillo en su comunicación con el pueblo nicaragüense anunció que el presidente se ha presentado un decreto a través del cual el Ministerio de Salud estaría declarando alerta epidemiológica ante el incremento del caso de dengue en la región. El Ministerio de Salud estará publicando en las próximas horas un decreto de alerta epidemiológica en la lucha contra el mosquito transmisor de dengue, chikungunya y zika. Tenemos en la región una alerta, una situación de alerta que debemos atender con responsabilidad. En nuestro país se han confirmado 2.232 casos de dengue este año. Han habido, sí, sospechosos 55.289, pero solo se confirmaron 2.232 y vamos a fortalecer la prevención y atención con todas las acciones de lucha antiepidémica que el Ministerio de Salud va a estar publicando en las próximas horas alerta epidemiológica para luchar más eficazmente contra el mosquito transmisor de dengue, chikungunya y zika en nuestro país. Bien, y a continuación ahora les dejamos con el comunicado que emitían las autoridades del Ministerio de Salud refiriéndose a la alerta orientada por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Viendo el mandato del comandante Daniel y la compañera Rosario, en la cual existe una preocupación, ¿verdad?, a nivel nacional por lo que es el incremento de casos que se han presentado de dengue y por lo cual para intensificar las acciones de lucha antiepidémica y evitar fallecidos. Nosotros aquí en el país, si bien es cierto, hemos tenido incrementos de casos sospechosos, pero hay que destacar que somos el país que tenemos menor letalidad en casos de dengue a nivel de toda la región. Entonces, el día de hoy, pues, esta resolución ministerial, la número 306-2019, se establece considerando que es preocupación del compañero Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra, la prevención, protección de la salud y la vida de las familias nicaragüenses, orientando a todo el pueblo nicaragüense a unir esfuerzos y tomar las medidas necesarias para enfrentar y controlar existosamente cualquier brote de fiebre por dengue, zika y chikungunya propias de la época lluviosa, preservando así la salud, la vida de todos los nicaragüenses. Que el incremento de casos de dengue que está teniendo a nivel de los países de la región, de las Américas y la situación de emergencia declarada por el país vecino de Honduras, debido a la cantidad de personas enfermas y fallecidas a causa de esta arbovirosis, podría dar lugar a un mayor incremento y complicaciones de casos en nuestra población. Actualmente en nuestro país se lleva un acumulado de 55.289 casos sospechosos por dengue, de los cuales se han confirmado 2.232 casos. Que la aparición de casos por dengue podría diseminarse de forma rápida en la época de invierno, con el inminente peligro de desarrollarse brotes epidémicos, por lo que se declara alerta epidemiológica, intensificando las acciones de lucha antiepidémica durante los meses de julio a noviembre, en acciones de sensibilización a la población destinadas a la eliminación de criaderos, aplicación de BTI y fumigación, promoviendo la limpieza en el hogar, predios baldíos, aceras, andenes, cauces, áreas verdes, parqueos, hospitales, centros de salud, escuelas, parques, campos deportivos, iglesias, casas comunales, entre otros. Entonces, esta alerta epidemiológica tiene como objetivo prevenir y controlar el desarrollo de las enfermedades, que posteriormente podrían desencadenar una epidemia, por lo que es necesario desarrollar acciones en salud urgentes y eficaces para proteger la vida de las personas. Que para efecto de desarrollar intervenciones dirigidas a interrumpir la cadena epidemiológica de esta enfermedad, el Ministerio de Salud ha elaborado las acciones de lucha entre epidémicas contra el dengue, psiquichicungunya, para lo cual se incluye a todas las autoridades del país, silais y municipios a implementarlo, el cual se encuentra anexo a esta resolución ministerial y forma parte integrante de la misma. Por lo tanto, esta autoridad resuelve, primero, declarar a lo inmediato alerta epidemiológica en todo el territorio nacional para la prevención y control del dengue, zika y chikungunya, enfermedades de transmisión propias de la época lluviosa durante los meses de julio a noviembre del año 2019. Segundo, por orden del Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra, se instruye a todas las autoridades del país y a las autoridades sanitarias tomar las medidas pertinentes para prevenir y controlar cualquier brote epidémico y a los gabinetes de la familia, comunidad y vida implementar las medidas preventivas necesarias para proteger la salud y vida de las personas, su familia y comunidades. Tercero, se instruye a todas las autoridades del país, silais y municipios a implementar las acciones de lucha antipidémica contra el dengue, zika y chikungunya, el cual se encuentra anexo a esta resolución ministerial y forma parte integrante de la misma. La presenta resolución entrará en vigencia a partir de su divulgación en cualquier medio. Ante el comportamiento actual del dengue, se establecen las siguientes acciones de lucha antipidémica contra el dengue, el zika y el chikungunya. Primero, garantizar la articulación con las alcaldías, instituciones del poder ciudadano y la comunidad organizada para que el esfuerzo principal en esta fase del incremento de los casos esté dirigida a la destrucción y eliminación del criadero. Segundo, promover cambios del comportamiento higiénico-sanitario en las personas y familias mediante visitas de sensibilización, reuniones de capacitación en cada barrio y movilización comunitaria dirigidas a promover la práctica cotidiana de la higiene en las viviendas y la eliminación de criaderos. Tercero, promover la limpieza de predios baldíos, aceras, andenes, cauces, áreas verdes, parqueos, hospitales, centros de salud, escuelas, parques, campos deportivos, iglesias, entre otros. Cuarto, en articulación con el Ministerio de Educación, fortalecer el conocimiento de promoción y prevención a partir de los niños y adolescentes para el autocuidado en salud y que sean divulgadores en sus casas de estas medidas de cuido y protección para sus familias. Quinto, realizar la fumigación en los municipios de mayor concentración poblacional con incremento de casos de dengue y con altos índices de infestación del mosquito que permita cortar la transmisión del virus y controlar los brotes epidémicos. Sexto, realizar ciclos de aplicación del BTI cada 60 días para proteger los hogares nicaragüenses, informando a la población de cómo cuidar este producto en sus depósitos útiles, como son pilas, barriles, baldes, tinas, entre otros, con rescate de viviendas cerradas y o renuentes. Séptimo, realizar visitas de inspección y seguimiento a puntos claves, como son chatarreras, vulcanizadoras, cementerios, mercados, entre otros, dirigidas al control de los creaderos potenciales del mosquito en los barrios y comunidades. Séptimo, disponer de la organización de la red de servicios desde las unidades de atención a los febriles en puestos de salud, centros de salud y hospitales con insumo, equipo y la preparación de los recursos humanos y el seguimiento con médicos especialistas reconocidos como puntos claves para que se responda con calidad y calidez a las necesidades de atención requeridas para la población. Muchas gracias. Y bien, ahí estaba precisamente el importante comunicado que diera lectura a las autoridades del Ministerio de Salud referido a la alerta decretada en nuestro país. Tenemos que cambiar totalmente de tema porque la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional ha concluido un nuevo curso, el cual es especializado en la técnica canina. Los detalles se los presentamos a continuación. ¡Ey, la verga! ¡Cómbala, amigo! ¡No! 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 ¡ ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Cuando la canina, ¡viva tu viento! El mejor amigo de la humanidad, también es el mejor aliado en contra del crimen organizado. Nicaragua contará con 30 nuevos oficiales, quienes operarán acompañados de estos fieles canes. Ellas y ellos han concluido el curso de formación de unidades sinófilas y operarán en las especialidades de droga, explosivos y defensa. ¡Vámonos! 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 Esta es la profesionalización que está llevando a efecto nuestra Policía Nacional en los últimos 12 años. Se ha venido fortaleciendo, se ha venido consolidando la estructura de mando y de especialidades de nuestra institución policial para servir mejor a las familias y comunidades nicaragüenses. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, Cacuola! ¡Hazo muy bien! ¡Marca! ¡Hazo muy bien, Cacuola! ¡Hazo muy bien! ¡Siéntate! ¡Márcate! ¡Correcto! ¡Mañana pasemos en la maleta! Esta graduación fue dedicada a Walter Ferretti Fonseca, quien fuera director de la Policía Nacional en el año de 1982. Los tres mejores expedientes del curso pertenecieron al policía José Ángel de Lañao de Granada, con 86%, el segundo la suboficial Francisca Isamar Hernández, con 82% del DOE, y el tercer expediente perteneció al suboficial Eliezer Rosales, con 80.7% de Boaco. Los temas desarrollados en esta preparación especializada son la teoría del adiestramiento, disciplina general, disciplina especial de rastro, disciplina especial de sustancias, disciplina especial de defensa y salud animal. Adicionalmente, se ha fortalecido el curso con las clases complementarias de legislación policial, doctrina, técnica de intervención policial, defensa personal, uso y manejo de la tonfa, natación, cortesía policial, redacción, culminando con el cumplimiento de práctica académica en los distritos de Managua. Debemos mencionar que este curso estaba orientado al fortalecimiento de las unidades sinófilas en las delegaciones departamentales a nivel nacional. Hombres y mujeres graduados del curso pasan a integrarse de inmediato a las direcciones y distritos asignados, donde reforzarán el combate al crimen común y organizado, que lidera la Policía Nacional y que ha permitido que Nicaragua sea el país más seguro de Centroamérica, el segundo de Latinoamérica y el tercero de las Américas. Para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia. Y bien, cambiamos de tema porque el Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros INICER entregó a los familiares del compañero Bismar Martínez la indemnización por la póliza de seguro de vida del héroe de la paz, quien fue asesinado por fuerzas golpistas en el tranque de Carazo. Los detalles se los presentamos a continuación. La indemnización por la póliza de seguro de vida fue entregada por parte de las autoridades del INICER a los hijos del compañero Bismar Martínez, quien al momento de subir el asesinato trabajaba para la alcaldía de Managua. En este acto estuvo presente la alcaldesa Reina Rueda, quien recordó el legado de Martínez. Ustedes deben de saber que todos los trabajadores de la alcaldía de Managua cuentan en estos momentos con una póliza colectiva que cubre muerte y de manera extraordinaria con una doble indemnización y este es el caso cuando por circunstancias se producen muertes de tipo violenta. Entonces nosotros el día de hoy vamos a hacer entrega de esa doble indemnización que en derecho corresponde a los beneficiarios. Que él había contratado como un hombre previsor de cualquier daño que le pueda ocurrir a las personas. Él se había preocupado de dejar a su familia con un respaldo para que por cualquier cosa que le ocurriera pues tener con que hacerle frente a la vida. Un compromiso que viene a indemnizar realmente a la familia por algo doloroso, algo que nosotros no nos hubiéramos esperado ni imaginado jamás que hubiera sucedido. Sin embargo nosotros con mucho cariño le decimos a la familia que Bismar está en nuestros corazones, que es un ejemplo a seguir para todos nosotros y esta mañana pues gracias a Mirle por estar aquí, José Daniel, gracias por estar presente en cada uno de estos esfuerzos. Y como digo y repito, Bismar Martínez vive en nuestros corazones y vivirá a través de su ejemplo, su entrega y todo ese amor y cariño que le entregó a la familia y a nuestro equipo de trabajo como Alcaldía de Managua. A congojados, los hijos del compañero Bismar Martínez recibieron esta indemnización, conscientes de que el dinero no les devolverá la alegría de estar con su padre. Es muy emotivo, verdad, porque sabemos que el valor monetario, verdad, nunca nos va a regresar la vida de mi padre, pero sí, verdad, un ejemplo de restitución de derechos, verdad, siempre en conjunto de INICER y siempre en nuestro gobierno, verdad, porque lamentablemente, verdad, por muerte así, no todos, verdad, asumen este compromiso de apoyar, verdad, a las familias y cumplir con las cláusulas de los seguros, verdad, en los trabajos, en el empleador y entonces esto es un ejemplo más, verdad, de ese fruto de la alcaldía, del gobierno, verdad, y de INICER que restituyen los derechos, verdad, del trabajador. El compañero Bismar Martínez, firmiente militante del amor y de la causa sandinista, fue asesinado, víctima del terrorismo golpista, que intentó robarle la paz a los nicaragüenses, intento que fue rechazado por el pueblo. Con cámara de Rubén Castro informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Bien, tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero ya volvemos. La Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece en su artículo 133 que es prohibido fumar en lugares públicos cerrados, cines, teatros, medios de transporte, restaurantes, oficinas y hospitales. Asimismo, está prohibida la quema de objetos y basura en las vías públicas. No contaminemos el aire que respiramos. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Disfrutad de la naturaleza. Disfrutad de la aventura. Disfrutad de la cultura y gastronomía. Disfrutad en fe, familia y comunidad. Nicaragua única, original. Disfrutad de la cultura. 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 Gracias por ver el video. Aproximadamente 2.500 caballistas participarán este 1 de agosto en el desfile hípico de Managua, que se realizará precisamente en honor a Santo Domingo de Guzmán. La comuna capitalina y la Asociación de Caballistas de Managua junto a la Policía Nacional y los Bomberos Unificados garantizarán la seguridad de las personas que asistan a este evento. Los detalles se los presentamos a continuación. A las 2 y 30 de la tarde de este 1 de agosto se dará el manderillazo de salida al desfile hípico de Managua, donde participarán unos 2.500 caballistas. La ruta del desfile será la misma de años anteriores. El recorrido, como me lo mencionaba, va a estar asegurado efectivamente por nuestros trabajadores. Más de 300 trabajadores de nuestra alcaldía de Managua van a estar brindando seguridad a todas las familias que van a estar disfrutando de este desfile. En todo el recorrido que va a ser el desfile hípico van a haber mallas de protección para que no tengamos ningún accidente, como no lo hemos tenido en años anteriores. El recorrido es el mismo, salimos de la Dupla Norte, frente a donde fue el Cine González, y recorriendo todo lo que es la avenida de Bolívar a Chávez, hacia la izquierda el Ministerio de Gobernación, bordeando la laguna de Tiscapa hacia la rotonda El Huevoense. Nuestras cuadrillas están preparadas para la limpieza, como todos los años, antes, durante y después. Las inscripciones estarán frente a Telcor. Nos invitamos para que se inscriban, ¿verdad? Ahí estará la mesa de inscripción, y hemos preparado unos desembarcaderos ahí, para que la gente que traiga sus camiones pueda desembarcar ahí sus ejemplares. La Policía Nacional y los Bomberos Unificados de Nicaragua garantizarán la seguridad de los asistentes a este evento en honor a Santo Domingo de Guzmán. Y estaremos brindando garantías de acceso de vehículos y personas con la regulación operativa del tránsito. Ahí solicitamos que con tiempo suficiente puedan ubicarse en el lugar adecuado para evitar algunas aglomeraciones. Así mismo, estaremos dando resguardo y protección a los trabajadores por cuenta propia, que estarán a todo lo largo del recorrido, sin olvidar de que habrá restricción y prohibición de uso de armas de fuego y la venta de bebidas de todo tipo en la vía pública. El primer trabajo que vamos a hacer es el trabajo de prevención, haciendo énfasis en la estabilidad, capacidad de las tarimas. Hace unos años tuvimos una mala experiencia con una tarima, y es lo que hemos venido trabajando para que en los últimos años, pues obviamente ya no se nos dieran estos incidentes. Pensando siempre en la protección de la familia nicaragüense y aquellos que nos visitan de otras nacionalidades, pensando en los niños que disfruten en paz, que disfruten en tranquilidad y con seguridad. Vamos a trabajar también en las rutas de evacuación, la zona de seguridad, por cualquier evento de la naturaleza que se nos genere, lo que es sistema eléctrico, lo que son las comidas rápidas que se ubican en la vía. Se estima que unas 600 mil personas asistirán a este desfile hípico, el que concluirá con una tertulia y fiesta amenizada por grupos nacionales. Con cámara de Rubén Castro, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Y bien, sobre el mismo tema, la Policía Nacional emitió un comunicado con las medidas de seguridad para las fiestas agostinas en Managua. La Policía Nacional hace del conocimiento al pueblo de Nicaragua las medidas policiales con motivo de celebrarse las fiestas de los Managuas en honor a su patrono, Santo Domingo de Guzmán, a fin de que éstas se desarrollen en un ambiente de paz, tranquilidad y fervor religioso. Primero, perímetros de regulación del tránsito. A. A partir de las 2 de la tarde del día miércoles 31 de julio a las 6 de la tarde del jueves 1 de agosto 2019, en los siguientes lugares. Barrio San José Oriental, sector de la Farmacia Gurdian, Baile de las Vacas. Iglesia de Santo Domingo en las Sierritas, Vela del Santo. Rotonda Cristo Rey, Palo Lucio. Barrio San Judas, costado oeste, Mercado Roberto de Chón, Vela del Barco. Gancho de Camino en Managua, Vela del Arco. La Morita, Camino Viejo a Santo Domingo. Alrededores de la Iglesia de Santo Domingo en Managua. B. El jueves 1 y sábado 10 de agosto 2019, a partir de las 5 de la mañana hasta que finalice la bajada y subida de la imagen de Santo Domingo de Guzmán, se realizará regulación del tránsito en las vías de recorrido tradicional Iglesia de las Sierritas, Iglesia de Santo Domingo en Managua y su retorno. C. El día domingo 4 de agosto 2019, recorrido de la imagen del Santo Domingo de Guzmán en los barrios orientales de Managua. C. Segundo, se autoriza el uso de juegos pirotécnicos en los lugares establecidos por la Policía Nacional. C. Tercero, prohibiciones y regulaciones. C. Los días jueves 1 y sábado 10 de agosto 2019, en la ciudad de Managua, se prohíbe la portación de armas de fuego, exceptuando a las autoridades de la Policía Nacional, Ejército de Nicaragua y Sistema Penitenciario Nacional en el ejercicio de sus funciones. C. Cuarto, trabajadores por cuenta propia. La Policía Nacional garantizará la seguridad y acompañamiento a las y los trabajadores por cuenta propia que oferten sus comidas y bebidas. C. Nuestra institución policial ratifica su compromiso de continuar trabajando por la paz, la seguridad de las personas, familias y comunidades. Dado en la ciudad de Managua, a los 30 días del mes de julio del año 2019. División de Relaciones Públicas, Policía Nacional. C. Y bien, la Cruz Roja Nicaragüense también dio a conocer su plan operativo de cara a estas festividades. Un total de 120 efectivos participarán en el plan operativo de las fiestas patronales de Santo Domingo de Guzmán de la Cruz Roja Nicaragüense, iniciando el 31 de julio con la vela del barco, con 10 unidades, hasta la bajada de la imagen el 1 de agosto, con 7 puestos móviles. Que serán designados en las siguientes direcciones. Iglesia, la sierrita de Santo Domingo, vamos a estar en la Cruz del Paraísito, vamos a estar en la entrada a los cinemas, sobre la pista Jean Paul Jenny, la Rotonda Cristo Rey, hasta dejar al santo en su morada, que es en la iglesia que está ubicada en el mercado oriental, la iglesia de Santo Domingo. A la vez se distribuirán 5 brigadas, que serán desplazadas en todo el recorrido del santo durante todo el día. Cabe mencionar que los puestos ordinarios de nuestra sede nacional, acá en Reparto Belmonte y en el puesto Víctor Manuel Gutiérrez, ubicado en la colonia desde Junio en Don Bosco, vamos a estar reforzando para atender las emergencias que se presenten fuera del evento de las actividades religiosas. Es decir, que no vamos a descuidar las atenciones y las llamadas de emergencia que caigan a nuestro centro de operaciones de emergencia y que los servicios que tradicionalmente, usualmente brindamos, los vamos a estar desarrollando también. Los representantes de la Cruz Roja recomendaron que para la seguridad de las familias en estas fiestas patronales, se mantenga total atención a los niños para evitar que se extravíen durante el recorrido del santo, además de alejarse de personas que manipulen pólvora, mantenerse hidratado y en caso de sufrir quemaduras, buscar ayuda de los socorristas en los puestos. Es importante también, probablemente siempre cabe un poquito de sol, siempre cabe un poquito de lluvia también, y a las personas que padecen hipertensión es importante también el tema de hidratación. Si usted es una persona hipertensa, no ponerse mucho tiempo al sol, llevar consigo el medicamento respectivo, el cual está tomando o está considerando. Atender las recomendaciones que estamos brindando durante todas las festividades como Cruz Rojista y lo que estamos es intentando garantizar, lógicamente, la seguridad de ustedes en estas fiestas. No crear aglomeraciones al momento que los socorristas están brindando atención a un paciente, ya que esto dificulta el servicio, y además de dificultar el servicio, el acceso para poderlo trasladar a un centro asistencial. Aquí queremos hacer énfasis también, cuando estamos atendiendo a una persona es importante que nos den el espacio respectivo. En caso de emergencia, llame a la Cruz Roja desde su celular al asterisco 128 y del teléfono convencional marque al 128. Para la ejecución del plan de este organismo humanitario, se cuenta con un fondo de 187 mil córdobas. Con cámara de Wendell Noguera para el canal parlamentario, informó Lisa Escoto. Y bien, continuando en el mismo ámbito informativo, les comentamos que la familia del tradicionalista Lissima Cochávez ya se encuentra lista para la famosa vela del barco que se realizará en el barrio San Judas este 31 de julio en honor a la imagen de Santo Domingo de Guzmán. La familia del tradicionalista Lissima Cochávez, que en paz descanse, amaneció este día preparando riquísimo chicharrón, frito y nacatamales para regalar mañana en la tradicional vela del barco. Son dos nietos de Lissima Cochávez quienes heredaron la tradición y que por 14 años han continuado realizándola. El programa que nosotros tenemos, pues que él siempre lo manejaba así, era el 31, que era la vela del barco, posteriormente la repartición de la comida, la chicha, la fiesta popular para el pueblo de Managua, esperando lo que era la avenida y bajada de Santo Domingo hacia Managua. Esto era una vela, es una tradición y pues siempre se acostumbra a hacer. El día 4 de agosto tenemos pues lo que es un recorrido por las principales calles de San Judas, recorriendo con la imagen y la réplica de Santo Domingo del Isímaco, por las principales calles, finalizando a las 5 de la tarde el recorrido, iniciando una fiesta popular con Radio Ya y el elenco de Tuna Radio Ya y Bandacumbia. A como lo establece la tradición, el 31 de julio y 9 de agosto, obsequiarán más de mil platos de comida, además de las bebidas tradicionales. El día 9 de agosto tenemos lo que es repartición de 1.500 nacatamales, posteriormente se hace el mismo recorrido del 31 hacia el sumen, ingresamos nuevamente hacia el barrio San Judas con el barco de Santo Domingo, posteriormente se hace repartición de los 1.500 nacatamales y siempre pues la chicha que no puede faltar. Este año la tradición cumpliría 82 años de haber sido iniciada por el famoso Lissímaco Chávez, ahora es continuada por sus nietos. A esta festividad también se unen los vecinos del barrio San Judas, ya sea para preparar los alimentos o para vestir a la réplica de la imagen de Santo Domingo. Con cámara de Lester Mora, para el canal parlamentario nos informó Vanessa Paz. Y bien, el Ministerio de la Economía Familiar organiza con emprendedores nicaragüenses una rueda de negocios. Los detalles se los presentamos a continuación. Emprendedores que ofertan sus productos en el Parque Nacional de Ferias participaron en la primera rueda de negocios departamental de Managua que organiza el Ministerio de Economía Familiar. El objetivo fundamental es que puedan quedar entre ellos los negocios propios a un precio hito y solidario. Las cooperativas que tenemos presentes son cooperativas agropecuarias, son cooperativas agrícolas, son cooperativas que le dan agregación de valor. Y tenemos cooperativas también de los diferentes cortes de carne, de cerdo y de res, para que puedan comercializarse productos entre ellos mismos. Y ya tengan ellos el mercado fijo a donde colocar los productos que están produciendo desde su tierra. Recordemos que este gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario apuesta al modelo cooperativo. Y este modelo cooperativo también apuesta a los emprendimientos familiares que han surgido y que sobre todas las cosas dinamizan a economía familiar y son los que generan empleo directo e indirecto. Estas ruedas de negocio son realizadas como parte del trabajo del proyecto de fortalecimiento de capacidades de comercialización de productos agrícolas que inició en el 2018 este ministerio con el financiamiento del gobierno de China-Taiwán. Estamos trabajando junto con MEFCA, capacitando a los protagonistas cooperativas en temas de producción agrícola, agregación de valor, asociatividad, tanto como mercadeo y negociación. Eso todo es para ayudarlos por la honesta, pequeños productores, pequeños emprendimientos que tengan la capacidad, pueden enfrentar el mercado para que ellos puedan buscar nuevo acceso del mercado. Y por eso a partir de este mes para adelante vamos a realizar varios eventos, tanto como hoy que van a realizar varios eventos promocionales, concursos, eso todo es para llevar ellos directamente como una venta directa al mercado, ¿verdad? Y para que ellos puedan, poco a poco, quitándose de los intermediarios, que puedan tener más ingresos y directo con los clientes al consumidor final. El acompañamiento de este proyecto a los protagonistas consiste en ayudarlos a mejorar la presentación de sus productos, programar su producción para responder a la demanda del mercado, o bien transformarlos a otro derivado cuando haya sobreproducción. Con Cámara de Wendell Noguera para el Canal Parlamentario, informó Liz Escoto. Y bien es momento de hacer una nueva pausa, pero ya volvemos. Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense. Derechos de la familia. Artículo 77 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Los ancianos tienen derecho a medidas de protección por parte de la familia, la sociedad y el Estado. Con mucho orgullo y te canto, Jalapa, por ser el más bello lugar del país. Cuántas tierras férdiles muy productivas, para cosechar el grano de maíz. Cuántas tierras férdiles muy productivas, para cosechar el grano de maíz. Con nuestra llanura, ríos y montañas, es un gran turismo mi tierra natal. Gacha el esfuerzo de los campesinos, como mi Jalapa no hay otra igual. Gacha el esfuerzo de los campesinos, como mi Jalapa no hay otra igual. Gacha el esfuerzo de los campesinos, como mi Jalapa no hay otra igual. Gacha el esfuerzo de los campesinos, como mi Jalapa no hay otra igual. Ahora les dejamos con el reporte que haya brindado a las familias nicaragüenses el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal. Las alcaldías siguen inaugurando proyectos enfocados en mejoras en el servicio del agua potable, protección del medio ambiente y rehabilitación de la infraestructura vial en los municipios, detalló la titular del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal. Inauguración del sistema de abastecimiento de agua potable con una inversión de 11 millones de Córdoba. A Chuapa, en el municipio de Chuapa, mejoramiento del arboreto municipal como parte de nuestros proyectos de mejoramiento y de medio ambiente. En el municipio de La Reynaga, mejoramiento de 15 kilómetros de caminos rurales productivos en las comunidades Santa Rosa de Los Parrales, Los Cerritos y El Barro, con una inversión de 1.1 millones de Córdoba. En el municipio de Rivas, se finalizó la construcción del puente vehicular en el barrio Humberto Santana, con una inversión de 826.082 Córdobas. En el municipio de Tola, se finalizó la construcción del sistema de abastecimiento de agua potable en la comunidad de Las Pilas, El Coyol, con una inversión de 2.2 millones de Córdoba. En Altagracia, se realizó el reemplazo de 155 luminarias públicas en el barrio Este, con una inversión de 2.1 millones de Córdoba, como parte del mejoramiento para la seguridad de nuestra familia. En el municipio de Río Blanco, se finalizó el mejoramiento de 15 kilómetros de caminos rurales productivos en las comunidades La Mancera, Las Peñitas, La Isla y Guanaguas, con una inversión de 2.7 millones de Córdoba. También se inauguró la construcción de camino rural y entrega de viviendas en distintos barrios de Ciudad Sandino, y el mejoramiento de una cancha deportiva en el crucero. Por otro lado, continuaron las actividades del concurso Mi Municipio Más Limpio, con las distintas alcaldías del país. Se han realizado 627 jornadas de limpieza, se han limpiado 646 jornadas de limpieza, se han limpiado 34.778 calles y se han eliminado 135 basureros ilegales. En todas las jornadas, como parte del concurso Mi Municipio Más Limpio, han participado alrededor de 70.135 personas en los diferentes concursos, actividades de promoción, jornadas de limpieza que se han desarrollado en los diferentes barrios y comunidades. También informó que siguen con la actualización, revisión y supervisión de los distintos puntos críticos en el país, previo al periodo lluvioso, que es de mayor intensidad en septiembre y octubre. Con cámara de Wendell Noguera para el canal parlamentario, informó Liz Escoto. Y bien, Nicaragua es la sede de la tercera reunión de planificación de la Organización de Colaboración de Proyectos de Agricultura entre Corea y 13 países de Latinoamérica, Colfasi, que se realiza en los días 30 y 31 de agosto. Todos los detalles se los presentamos a continuación. La iniciativa de cooperación de Corea y Latinoamérica para la agricultura y la alimentación inició en el año 2014. Hasta la fecha, los resultados de esta alianza han rendido buenos frutos. En esta tercera reunión de planificación participan 13 países de Latinoamérica y se abordarán los proyectos que se ejecutan en conjunto con el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, que son cinco. La fertilización orgánica, el manejo de agua en la producción de arroz, la producción de insumos, de hortalizas y el manejo de suelo. Claudia Cárdenas, codirectora del INTA, afirmó que la ejecución de estos proyectos ha sido exitosa debido al esfuerzo de los pequeños productores del país. El objetivo principal es evaluar el éxito, el resultado de todos los proyectos que se han realizado en el transcurso de estos periodos, donde en Nicaragua nos sentimos muy satisfechos por lo de los cinco proyectos que llevamos prácticamente. Tres de ellos fueron premiados por su ejecución, por su buen resultado, por su buen trabajo. Esto como pueblo nos permite comprometernos a trabajar más, finales o cárdenas. Con cámara de Rubén Castro, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Bien, y ahora les dejamos con un resumen del mensaje que enviará la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de la República, al pueblo nicaragüense este mediodía. Nuestro país contará con un nuevo subprocurador general de la República. El nombramiento fue hecho por el presidente del país, comandante Daniel Ortega, y la información fue dada a conocer por la vicepresidenta compañera Rosario Murillo, quien diariamente se comunica con nuestro pueblo. Compañeros, compañeras, también comunicar que el presidente de la República ha nombrado al hermano Denis José Sánchez López, en el cargo de su procurador general de la República. Esto está siendo dado a conocer a través de los medios oficiales y formales respectivos. Igualmente informó sobre la reunión que sostendrá, presentación de credenciales realizadas por distintas delegaciones internacionales, acreditadas en nuestro territorio. Bienvenidos todos, todos. Qué alegría recibirles en esta patria, patria libre, patria digna, patria donde con cariño, con cariño y esmero recibimos a nuestros, a los representantes, nuestros embajadores residentes y concurrentes. En su comunicación, la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de la Nación, reiteró que el esfuerzo de nuestro país por mejorar la calidad de vida del pueblo ha sido reconocido por la OEPS y OMS, y que esta entidad planea nombrar el mes de septiembre como el mes de la salud nicaragüense. Asimismo, se refirió a las fiestas en saludo a Santo Domingo y aseguró que ya se han hecho los preparativos necesarios para que las familias capitalinas puedan disfrutar en paz su devoción. Para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia. Y bien, la campaña sobre el cuido y protección de nuestras tortugas marinas fue una de las principales actividades organizadas por el Ministerio de los Recursos Naturales. A continuación les dejamos completo un reporte que nos ha preparado nuestra compañera de labores, Liz Escoto. Una de las principales actividades organizadas por el Ministerio de los Recursos Naturales fue la campaña sobre el cuido y protección de nuestras tortugas marinas en la Reserva Natural Playa La Flor y el Refugio de Vida Silvestre Playa Chacosente, explicó el viceministro Javier Gutiérrez. Con todo, digamos, con alrededor de unos 250 participantes desde Managua, también de las comunidades, cuerpo diplomático, la policía, fonare, comunitario, movimiento administrativo de guardabarranco, las alcaldías municipales, todo el sistema nacional de áreas protegidas, ¿verdad? Y fue, digamos, actividades culturales en las cuales lanzamos ya, desde ya ya estamos en campaña para que nuestras tortugas marinas puedan llegar y desovar sus huevos sin ningún problema en la costa de Nicaragua. Eso ya estamos en permanente vigilancia a partir del lanzamiento. También hicimos, como mencionábamos, talleres de capacitación sobre la formulación y evaluación de iniciativas. Hicimos senderismo en diferentes áreas protegidas, actividades culturales, ¿verdad? También es importante que promovimos el turismo sostenible a través de nuestras áreas protegidas. Esto es muy importante porque a partir de los últimos años, el turismo internacional, su preferencia son las áreas protegidas, porque en Masaya, Bozahua, Indio Maí, Río San Juan, esa es su preferencia. Entonces, estamos trabajando con el Intur en una estrategia muy fuerte para que promover, digamos, de una forma más intensa nuestras áreas protegidas, pero también conservarlas. Por otro lado, el Instituto Nacional Forestal lanzó a nivel municipal y departamental la cruzada de reforestación. Destacándonos en la desembocadura del Río Grande, en la región autónoma de la costa Caribe Sur, en el Rama y en el departamento de Riva, en el municipio de Buenos Aires. Con la participación de 1.232 protagonistas, 610 mujeres y 622 hombres. Realizamos igual a nivel municipal, 5 lanzamientos de la cruzada nacional de reforestación en los municipios de La Libertad, Tisma, Ginostega, San Dionisio y Río Blanco, con la participación de más de 343 protagonistas, entre ellos 195 mujeres y 148 hombres. También informó sobre los arboretos forestales inaugurados en Esteli y Altagracia, cuya finalidad es que las familias conozcan las distintas especies nativas de sus localidades. A su vez, anunció que continuarán lanzando en distintos municipios la cruzada de reforestación, entre ellos en Rancho Grande, La Dalia, El Almirante y Catarina. Con cámara de Wendell Noguera para el canal parlamentario, informó Liz Escoto. Y bien, es momento de hacer una nueva pausa, pero ya volvemos. ¡Gracias! 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 En 1890, se publica la segunda edición aumentada con sonetos de Azul, impresa en Guatemala en la imprenta Unión. Contenía un estudio sobre la obra de Don Juan Valera. Contenía un estudio sobre la obra de Don Juan Valera. Contenía un estudio sobre la obra de Don Juan Valera. Muy bien, y ahora les dejamos con un resumen de los principales hechos acaecidos en nuestro planeta. Esto a través de nuestro segmento de Noticias Internacionales. El ministro de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, Carlos Soto, anunció la alerta roja epidemiológica por los 8,620 casos de dengue y las recientemente confirmadas 27 muertes a causa del virus. Esto quiere decir que todos los hospitales están atentos a esta enfermedad y han confirmado que al menos 8,370 casos de dengue son grave o hemorrágico. Soto señaló que en 9 de los 22 departamentos de este país se han registrado más casos de dengue. Las autoridades de la Secretaría de Salud de Honduras han confirmado la muerte de 58 personas por dengue, pero la cifra podría aumentar tras las muertes de dos menores más y se sospecha que fue de dengue. El 75% de las muertes son menores de 15 años de edad. Las autoridades mantienen una emergencia a nivel nacional a causa de la enfermedad y piden a la población un combate constante contra el zancudo transmisor de la enfermedad. El coordinador de arbovirosis de la Secretaría de Salud, Gustavo Urbina, detalló que no se cuenta con los suficientes reactivos para poder confirmar o descartar más muertes por dengue. México redujo en 39% el flujo migratorio desde Centroamérica a Estados Unidos en 53 días, luego del acuerdo firmado con su vecino del norte en junio pasado. Marcelo Ebran, secretario de Relaciones Exteriores de México, resaltó el apoyo de 100 millones de dólares ofrecido por México a El Salvador y Honduras, con el fin de generar empleo en esos países y tratar de reducir la migración. El canciller señaló que con el programa de reforestación Sembrando Vida y las becas para jóvenes construyendo el futuro, se pretenden crear 20.000 empleos nuevos en El Salvador y un número similar en Honduras, país del que provienen 47% de los migrantes que cruzan por México para llegar a Estados Unidos. Sin embargo, Ebran reconoció que si Estados Unidos aportara 2.000 millones de dólares para el desarrollo en Centroamérica, como lo propone México, según el plan desarrollado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sería posible generar hasta un millón de empleos en la región. El ministro de Interior de Guatemala, Enrique de Gengar, dijo que el acuerdo de asilo firmado con Estados Unidos solo aplicará a migrantes de nacionalidad salvadoreña y hondureña y aseguró que hay restricciones, como los niños menores no acompañados, las mujeres embarazadas en el tercer trimestre o las personas con discapacidad. En una conferencia de prensa después de la reunión semanal del Gabinete de Gobierno, el titular de la cartera de gobernación volvió a negar que este convenio convierta a Guatemala en un tercer país seguro para migrantes, tal y como dice Estados Unidos, porque esta definición no existe e hizo un llamado a la cordura porque las repercusiones de no implementar dicho convenio amenazarían a más de un millón de puestos de trabajos agrícolas que representan el 50% de las exportaciones y a las remesas que se obtienen a miles de familias. Para el Canal Parlamentario, informó Liz Escoto. El ciclo agrícola 2019-2020 se encuentra estable y ya ha superado precisamente las expectativas. A continuación les dejamos el reporte completo. Más producción y más eficiencia en el agro nicaragüense, es lo que ha permitido mayor producción de arroz, maíz, frijoles, hortalizas y productos lácteos, los cuales ya sobrepasan las metas establecidas para la temporada del actual invierno. Los datos fueron brindados por el titular del Ministerio Agropecuario. El abastecimiento de maíz y frijol rojo para esta semana tiene un aumento del maíz de un 4% más con relación a la semana anterior al encontrar 107.248 quintales y de frijol rojo un 2% más que es 145.073 quintales. Pese a leve estrés hídrico, presentado por el clima en este periodo no se estiman pérdidas, ya que las afectaciones son menores y focalizadas. Razón por la cual otro rubro que muestra buen comportamiento es el sector de la producción de hortalizas. Tenemos una buena salida de cosecha en el caso del tomate. Se espera que para el mes de julio una producción de 187.603 quintales y para el mes de agosto una producción de 144.053 quintales. Si consideramos que el consumo aparente nacional estimado es de 90.800 quintales por mes, esta producción nos muestra que tendremos un excelente abastecimiento. Desde el año 2007 el sector agrícola ha tenido un aumento del 76%, lo que implica que Nicaragua será uno de los cinco países de América Latina que logrará su soberanía alimentaria antes del 2030. Para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia. Bien y ahora les dejamos con los videos que están marcando tendencia en las redes sociales. La Rosalía La Rosalía es el nuevo reto que ocupa a las y los usuarios en las redes sociales. La pegajosa música contagia a participantes de todas las edades. El reto es viral y a él se suman miles a cada minuto. Ahora falta ver cuánto tiempo de duración tendrá el nuevo reto. La Rosalía La Rosalía Una pareja de abuelos deciden casarse luego de pasar una vida juntos y las tiernas imágenes se apoderan de la red social de Facebook, sitio que ahora se llena de imágenes similares. El conductor de un camión resultó herido cuando reventó el neumático que estaba intentando arreglar. Como se aprecia en el video, el conductor fue atendido por médicos y trasladado al hospital. Para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de Noticias Asamblea TV le agradecemos su fiel compañía. Le invitamos a que se quede en sintonía del canal parlamentario. El canal de la Asamblea Nacional estuvo con ustedes Elmer Marcia y antes de despedirles, nuestra edición les dejamos con nuestros titulares correspondientes a este martes 30 de julio del año 2019. Gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Salud declara alerta epidemiológica por dengue debido al brote de casos en la región centroamericana y el incremento de casos positivos en el país. Entre 2.000 y 2.500 caballistas participarán en el desfile hípico de Managua este 1 de agosto, esto en honor a Santo Domingo de Guzmán. Policía Nacional emite comunicados sobre las medidas a implementarse el 1 y 10 de agosto cuando se celebran las fiestas en honor a Santo Domingo de Guzmán, el patrono de los Managuas. Inatec lanza la convocatoria a la tercera edición de la competencia tecnológica Hackathon 2019. Inicere entregó doble indemnización de póliza de vida a los familiares del compañero Bismar Martínez asesinado por los delincuentes que sembraron el terror en los tranques de la muerte en Carazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!